Le quitaron su... su vaina, su pertenencia y vaina, normal. ¿Por quién va a tener... de que esa vaina, de que está matando gente? ¿Quién es loco? Las consecuencias son demasiado grandes, las consecuencias, de que tú matas a una gente. Ah, no. Que Luis, que chiquito, que esto. No. No, mentira. Busque... Busque los videos bien. Del principio, del principio, a fin. Yo estaba por todos lados. Normal. Y eso lo estoy diciendo del doctor, porque el doctor me está llamando. El domingo pasado, él me está llamando. Para que yo negocie con el otro chiquito, el que iba a matar vuelta a cita. Para que él se eche la culpa. El chiquito le pidió un millón de pesos. A él. Yo mismo, yo mismo. De mi parte. Yo le mandé el número a él. Y él habló con él y de todo. Para que se eche la culpa y de todo. Entonces, tú mismo vas a venir a mí ahora, de que yo también, de que fue uno que lo mató a ese tipo. El hijo tuyo está involucrado en esa vuelta. El hijo tuyo y el santero. El santero. El hijo tuyo, eh. Y tú crees que tú tienes gracia en el cielo. Mentira. Tú tienes el mismo diablo. Tú padeces que no le da nada. Si tú estuvieras dándole de todo. Él no estuvieras tirando gente para adelante. Y nada de eso. Nada de eso. El hijo tuyo es lo que vende la gente, eh. Eso es lo que pasa. Eso no está aclarado más de ahí. Eso no va para un otro lado. Es así la vuelta. Eso es lo que pasa. Se buscan bien la cámara normal del principio.